¿Qué hay pandita? ¿Cómo andamos? El día de hoy vamos a hablar de este audífono que tiene forma de barril que es exageradamente cómodo al uso que aparte es de un cable intercambiable y que suena muy bien por su precio. Te presento el HZ Sound Waste Drum Muy bien pandita, vamos a hablar de este audífono. Yo lo he tenido ya por más de tres semanas a prueba ¿Y por qué te digo tres semanas? Porque este pequeñito audífono me ha ayudado mucho para poder tener una perfecta comodidad al uso Quiero que veas Básicamente si tú tienes problema con aquellos audífonos que van por detrás de la oreja que son los EMS o tienes problemas porque no te hacen un buen sello o no te cabe en la cavidad auditiva Este audífono no vas a tener el más mínimo problema Ahora, hay un debate grande por saber si este tipo de audífonos son EMS o bien son Earbuds En estricto sentido es un Earbud Pero al tener una pequeña gomita o punta de este lado muchos creen que realmente es un EM Déjame saber aquí abajo en los comentarios si este audífono para ti es un EM o es un Earbud Particularmente yo lo noto muy pero muy cómodo Algo interesante también es que es semi abierto En la parte de atrás podemos ver esos pequeños agujeros en donde nos demuestra que es un audífono semi abierto porque no deja escapar tanto tanto el sonido pero si puedes escuchar el exterior hacia ti de una manera también suavizada A ver este audífono vale la pena por lo que cuesta estamos hablando de un costo relativo de 800 pesos o 40 dólares y tiene un cable que realmente está bien a secas tiene un micrófono que cumple pero vale la pena por lo que cuesta vamos a darnos cuenta que la calidad de construcción es de un metal que se siente resistente parece que no se va a mover es un audífono de un diseño muy sencillo a ver para mí en cuestión de la calidad de construcción me parece que es buena y le voy a dar un me gusta pegadito al me encanta los materiales creo que también están bien y le voy a tener que dar un me gusta pegadito al me encanta pero ahora hablemos de la calidad de sonido porque este audífono tiene ciertas particularidades en su calidad de sonido número uno es algo balanceado el bajo no es penetrante no es de esos bajos que te va a molestar o ensuciar los medios sino más bien es un bajo que está equilibrado con buen detalle y en mi opinión sí creo que le falta un poquitito de ganancia para poder ser una verdadera cosa disfrutable por lo tanto lo voy a dejar en un me gusta hablando de los medios los medios suenan muy cristalinos suenan bien ubicados favorece en mi opinión a las voces más que a los instrumentos se sienten las voces bien colocadas y algo que me gustó mucho es que en los medios se puede disfrutar el detalle por lo tanto le voy a tener que dar un me gusta pegadito al me encanta ahora vamos a hablar de la parte aguda porque tiene buena información no es el agudo más extendido tampoco es el agudo que te va a punzar y lastimar es un agudo que me parece que está correcto para iniciar por lo tanto le voy a tener que dar un me gusta pegadito al me encanta la escena sonora se siente un poco más amplia de lo normal al ser un audífono semi abierto y por lo tanto le voy a tener que dar un me gusta pegadito al me encanta y la separación instrumental me parece que está ok está muy bien está por lo que espero en este precio por lo tanto le voy a tener que dar un me gusta pegadito al me encanta este audífono para mí es una buena opción para hacer home office porque es fácil de amplificar con tu celular muy fácil de amplificar con tu computadora y también tiene la particularidad de que te permite ser algo demasiado cómodo para los videojuegos también creo que lo resuelve muy bien si yo lo podría llamar un todoterreno ¿cuál es mi problema con este audífono? que por este precio la competencia low cost está cañona por 800 pesos está el Blombele 03 el Blombele 01 también podemos encontrar el Besna Evo que a mí me encantó cuando lo probé también hay algunos earbuds que suenan muy bien por este precio para mí es un audífono que no supera la calidad de su competencia pero tampoco se queda por debajo sino está en la media yo lo recomendaría 100% si tu problema es en cuestión de la comodidad porque no hay nada más cómodo que esto me he acostado directamente con ellos con una almohada y no hay ningún problema es algo que no lastima no te da comezón no estorba para nada en cuestión de la comodidad por la calidad de audio que te ofrece si tú tienes un problema para poder embonar un audífono bien para ti esta opción debe ser para ti algo que me gustó mucho es que aparte de su cable de tener un micrófono tiene unos controles para poder pausar y poder subir y bajar el volumen lo cual te indica que es un buen sustituto para tus audífonos de tu celular en pocas palabras es un audífono de entrada low cost que no sobresale de su competencia pero no se queda por debajo de su competencia así que es un buen audífono que aparte puedes conseguir en amazon te dejo aquí abajo el link para que lo puedas conseguir y no me quiero enrollar más pandita come frutas y verduras haz ejercicio toma mucha agua ve uno de estos dos videos para que sigas apoyando el canal y nos vemos en el siguiente video adiós gracias gracias